¡Buenos días! Nos he contado una cosa que os lo voy a contar Aquí este señor que veis ahí aparte de ser óptico y evitar los vídeos con un gustazo que te puedes morir ¿vale? Pues además se le da bien esto de la tableta y de la nieve, ¿sabes? Entonces resulta que él tiene una página bueno, hizo una especie como de página de snowboard y tal Bueno, no es una especie, es una página de snowboard de tutoriales de tutoriales de snowboard, vamos y el caso es que bueno, también se le da bien la tableta y esto y después colabora con Sanadu, con Madrid Snow Zone y este ya es el segundo año que venimos a... bueno, todos los años hacen un concurso de evento con... pues con prensa y con gente y tal la verdad es que está súper bien montado y este es el segundo año que venimos al evento el año pasado Oscar tenía... no tenía ni dos años y... y me acuerdo que le pusimos el mono y todo y se quedó dormido con el mono ni siquiera pudo entrar en la nieve pero Ibai ya emocionó con la... con entrar en la nieve pero el caso es que el año pasado eh... porque ellos tienen que competir y el año pasado era un slalom, ¿vale? y lo hizo súper bien lo que pasa es que no te enteraste muy bien de que... o sea, yo me pensaba que eran dos mangas o sea, que eran... dos rondas eran dos rondas y de las dos rondas el mejor tiempo entonces el primero... en la primera ronda hice el segundo mejor tiempo y en la segunda dije pues voy a apretar más porque bueno, como lo importante es intentar mejorar ese tiempo y me caí me ha llevado una tabla que no... no sujetaba no tenía los cantos bien hechos y tal y ahora... y este año... voy con un misil bueno, bueno, bueno llevo una pedazo de tabla que le han dejado justo para... que también colabora con una tienda y tal y la tienda le ha dejado una pedazo de tabla y lo que pasa es que este año no es un slalom es un border cross pero bueno, da igual porque lo tienes súper súper controlado así que... este año no te puedes equivocar por dios bueno... como dependo del resto, claro es verdad el resto de a mí lo hacían bien oye, pero bueno que es que da rabia porque el año pasado y va el segundo y tal así que tenemos que animarle todos a ver si nada aaaah todos o por lo menos que quede entre los... entre los tres primeros nos vale entre los treinta primeros eso hombre los tres primeros los tres primeros los tres primeros nos va guay y nada, os vamos a enseñar un poco porque es que la verdad es que lo montan súper bien el año pasado estuvo Blanca Fernández Ochoa súper magenta la tía y... bueno pues eso es todo pues eso dedicado a la nieve y un poco pues para promocionar un poco todo este mundo de la nieve y para promocionar pues que Madrid de Snowfone no deja de ser un sitio donde tú puedes ir a entrenar durante todo el año y bueno nosotros hemos tirado mucho mucho de ello hemos ido mucho a Madrid de Snowfone así que os vamos a ir enseñando que de cositas se hacen porque para los niños hacen un montón de cosas súper chulas y este año no voy embarazada así que puedo hacer un montón de cosas ven viene un coche dame la mano una, dos y tres corriendo, 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 corriendo muy bien viene, corriendo, 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 corriendo... bueno pues confieso que no estoy preparada nunca para que si lo lleven los de animación Se van a jugar al minigolf y luego bajan a la pista Y me ha dado un beso y se ha ido tranquilamente Confieso que nunca estoy preparada para... El año pasado ya se lo llevaron por primera vez y se me hizo raro Pero este año ha sido como, mamá, me voy a jugar con los pingüinos y luego me voy a la nieve Y digo, vale, pues nada, hijo, adiós Ay, qué tonta soy Pues me voy a tomar un café con el Sebas, hombre Papá pesado y mamá pesada nos vamos a asomar a ver qué hace, Óscar Vamos a ver, vamos a ver Ya nos hemos tomado un café abajo y todavía no ha empezado la charla Y yo el segundo Yo me he comido una napolitana de chocolate Vamos a ver qué hace Uy, qué tipín Todos al cinco, todos con el cinco Vamos, ¿eh? Vamos Vamos Suerte Bueno, pues ahora se los llevan a desayunar, ¿vale? Y yo como mamacoñazo que soy He ido y me dice Óscar Mamá, vamos a merendar Adiós Así que os voy a enseñar la pista de border cross que les han echado a los mayores que van a competir, ¿vale? Y me voy a ir a ahogar las penas al Primark No se me ocurre la mejor manera de ahogar las penas Les voy a enseñar la pista He entrado, me han dejado una cazadora y me he puesto las misa presky y he entrado Y según me he visto Óscar, mamá, cógeme, cógeme Entonces me he tenido que escapar un poquitín porque el pobre, claro, enseguida que me ve ya tal Y he visto que Sebas ha acabado A ver qué dice ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¡Ah! ¡No me lo pude ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué guay! Es que no he podido verlo porque estaba vistiendo a Elena, ¿no? No he podido verlo ¡Qué guay! ¿Y cómo era? Pues apretaban todo que no vean Y era complicado Yo pensaba que la segunda manga iban a secular más la gente Y yo tenía muy buen tiempo Y ya no iba a poco Bueno, pero el tercero está muy guay ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y la primera vez no había hecho nunca borde, creo que esto así Es para competición Ha entrado el enano, vamos a verle Venga, vamos Que tampoco quiero grabar mucho Porque hay un montón de niños Entonces, no sé cómo pillarle solamente a él Pero está el tío Que es que no me ha echado ni de menos Han estado hasta desayunando Y me han dicho las chicas Dice, se ha puesto morado Y ahora me extraña Mira, 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 mira Óscar Óscar, que papá ha quedado tercero ¡Ole, qué guay! Toma ¿Cómo está? La croqueta de los campeones Os he dicho que estoy de vacaciones Oye, pues es una buena manera de empezar las vacaciones, ¿no? Con un podium ahí ¡Ay, qué ilusión! ¡Aplauden, aplauden! ¡Aplauden, aplauden! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una gafas se lleva Una gafas se lleva Una pesera oficial de Rosline Sport La pesera oficial de la Real Federación Española de Fuertes de Invierno Unas gafas Barton Una masterclass con nuestro super Toto Chamarro Y un pase de temporada en Madrid Snowball Muchas gracias Una masterclass con nuestro querido Toto Chamarro, también Y un reloj Rosline, también español ¡Qué cansancio de día! ¡Ole! ¡And the winner is! ¡Ole! Oye, pues os tengo que decir que A ver, el primer premio era un viaje a Boguitaúl de fin de semana, ¿no? Para todos Pero ha estado muy bien también Pero el segundo premio era un casco que no nos gustaba Y el tercer premio ha sido unas super gafas de esquí de snow super chulas Unas gafas, una pulsera de la Federación Española de Esquí Sí Y... El anual de Sanacu El pase anual que él ya lo tiene para ver si lo puede cambiar a Oscar Para empezar a traerse a Oscar Y una masterclass con Toto Chamarro, que es un procesor de ahí de ensalado, pero que encima es amigo nuestro Así que... Creo que también se lo vamos a cambiar y vamos a dar cena a Oscar, o sea que fenomenal ¡Muy bien, muy bien! No, fenomenal las vacaciones Eh... Oscar lleva frito completamente en los dos puestos De sándwiches de rodilla Y de croquetán Que vamos, si no cenamos no pasaría nada Y yo ahora, cuando se duerma el otro niño que tengo, voy a acabar ya maletas para antes de irme a por Héctor ya tenerlo todo acabado Así que... Así que nada, a ver qué tal... Porque mañana por la mañana encuentro nos rematemos Nos vamos A Barcelona A ver qué tal se nos da el viaje Mirad lo que he comprado Para una de las bodas Solamente me vale para la primera boda, pero lo vamos a compartir entre mi hermana y yo Que nosotras somos así, es que nosotras somos de compartir todo y de tal Y... Y se lo he enseñado, le he mandado la foto y me ha dicho ¡Ay sí, sí, coge lo que me encanta! Para su mono es perfecto Para mi vestido, bueno Yo me lo veo un poco largo, pero bueno Es que no estoy muy acostumbrada a llevar pendiente Pero a lo mejor solamente poniendo tal Que luego os tendré que pedir consejo Porque... No sé cómo peinarme para la boda Porque me gustaría algo así En plan, dejar un lado descubierto Pero no sé qué hacerme que no parezca de maripuri Total, ¿qué os gusta? Me han costado 7 euros Y luego me he comprado un pantalón y un jerseycito Súper bien de precio también Y le he comprado una camisa para Oscar Y así me he quitado las penas De toda la espera que he tenido cáncer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!